Luna TV, Canal 53. Estamos de regreso en Aluna TV con todo el contenido del mundo del arte y del espectáculo y hay que seguir hablando de problemas y los artistas siempre hemos dicho la justicia, la política, el espectáculo va muy de la mano, más de lo que usted creería y personas que a veces tienen su fama y creen que son intocables y ahí es que comienzan los problemas. Pero en esta ocasión hemos dado seguimiento a cierto artista que ha tenido un problema bastante delicado y grave con la justicia. Se le acusa de agresión sexual y todo lo demás. Pues el rapero Sean Didi en esta ocasión guarda prisión preventiva hasta que llegue su juicio. Bueno, pues ahí está metido en tremendo problema. Recordemos que allanaron varias de sus residencias y él no se encontraba en ese momento. Pero la juez que instruye el caso del rapero Sean Didi, Combs, pues acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y promover la prostitución porque son varias, ¿verdad? Decretó su encarcelamiento mientras se realiza este juicio. Tras meses de investigación a raíz de varias denuncias en contra de este señor de abuso sexual, pues Combs, de 54 años de edad, ¿verdad? Fue detenido el lunes y el martes pasó a disposición judicial en el Tribunal de Manhattan. Para todo este proceso le leyeron los cargos y, ¿verdad? Su detención es preventiva. Mientras se investiga todo esto y llega el juicio para saber, porque está la acusación, pero ya hay que esperar si es declarado culpable de todos estos cargos. Pero también hay que entender de que ya hay una prisión preventiva, es decir, que hay pruebas, pero necesitan refutar un poquito más por esto. Y ya con todo lo que se carga, recuerden los allanamientos, todo lo que se vivió. Y son procesos largos. Exactamente. Y la justicia, por lo menos en Estados Unidos, no falla. En ciertas ocasiones también. ¿Qué tú insinuas, Maggie? No, 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 no. ¿Qué dices? Porque es igualito que aquí. Es igualito que aquí. Claro, porque mira cómo Tecache se fue por Haití. Por Haití según él. Entonces, igualito que aquí. Lo que pasa es que allá sí le va a caer el peso de la ley. Ya guarda prisión preventiva en esperas de su juicio, obviamente. Y aquí vemos donde una carrera, una trayectoria musical, un artista que en un momento estuvo en lo alto de una tarima, ahora se ve bajo el nivel de celdas. Por creerse que la justicia no le va a llegar simplemente por tener un nombre y por hacer cosas negativas que creen que son intocables. Yo siempre hago referencia cuando hablamos de gente tan famosa y que se ven involucradas en ciertas situaciones, pues a veces uno dice, hay que esperar los resultados de las investigaciones porque hay personas que dicen, bueno, fulanito es famoso, vamos a conseguir un dinerito y vamos a hacer ciertas acusaciones. Pero también está la otra parte, que como él se cree, como dicen aquí la última Coca-Cola del recinto, o yo soy famoso y nada me va a pasar, pues también suceden este tipo de cosas. Sí, hay que verlo de ambos lados. Pero ya, si hablamos de una prisión preventiva, pues la cosa es seria. La cosa es seria. Porque en otras ocasiones, pues, sí se ha comprobado que ciertas denuncias son falsas. Porque yo siempre digo, si usted pone su querella, se supone que tiene pruebas de lo que dice. Uno dice, se supone, porque hay personas que no le importa nada, comienzan a hablar. Primero denuncian en las redes sociales y después, pues con la presión, ponen su querella o su denuncia y más adelante es falso. Pero ahora el señor Combs está metido en tremendo lío. Así es. Vamos a ver los resultados finales en espera del juicio hacia Combs. A ver cuál será la sentencia final del tribunal. Pero, señores, pasando a otra información, y porque sí, de problemas en problemas, porque en esta ocasión se está acusando a Miley Cyrus de plagiarle una canción a Bruno Mars. Es que aquí, esto es increíble. De verdad, el mundo del entretenimiento, del espectáculo va más allá. Y Miley Cyrus, cada vez que nosotros creemos que va a estar libre de polémicas, viene algo que dicen, no, mi cielo, no te puedes quedar tranquila. Pero bueno, ahí están las normas y las reglas para los artistas. En este caso, pues, Miley Cyrus fue demandada por una plataforma de derechos musicales en un tribunal federal de Los Ángeles, acusada de haber copiado partes de una canción del artista Bruno Mars. Para componer nada más y nada menos que su tema, éxito, Flowers. Entonces, en este caso, se ganó también el Grammy a la grabación del año. Ay, Dios mío, qué fuerte. Una canción tan famosa como esta, y que alcanzó tantos millones de visualizaciones, y de gente que la puede escuchar en Spotify, por ejemplo. Que tantos premios ya ha tenido y acumulado desde el momento de su estreno. Tanto tiempo también ha pasado y que ahora vengan con que la están acusando de un plagio hacia otro artista. Las acusaciones están. Vamos a ver cómo se libra Miley Cyrus de esa situación, si tiene los papeles que demuestran de que ella no plagió, porque también pueden estar las acusaciones, y por más que usted se quiera defender de que no, que no es culpable, que no plagió, si usted no tiene las pruebas, pues el peso de la ley le va a caer. Aquí venimos con esto. Y también tener cuidado con cualquier escritor que usted vaya a hacer un contrato, porque a veces son de dudosa procedencia. Y lo que hacen es que toman las letras de otras canciones, la modifican un poquito y dicen que ellos crearon ese tema. Pero mire, y tratándose de dos canciones tan famosas. En este caso, la demanda es por la explotación no autorizada de elementos. Varios elementos, nada más y nada menos que la canción When I Was Your Man, que es de Bruno Mars del 2013. Otro éxito también. Pues aparte de todo esto, se cita a distribuidoras como Sony Music y Apple y a las cadenas grandes como Target y Walmart por difundir la canción. O sea, que el lío está en más allá. Ha escalado también por la distribución del mismo tema. Y ha sucedido con muchos famosos estos que usan ciertos elementos por ahí. Y entonces viene la demanda. Pero hay que esperar como siempre. En la parte del entretenimiento, llámese los artistas, ¿verdad? Los compositores, los que crean, en este caso, los escritores de libros que lanzan sus titulares y todo lo demás, siempre se ve presente este tipo de demandas y acusaciones. Es el pan de cada día en la industria del espectáculo. No va a ser ni la primera ni la última. Y hasta por frases. O sea, tú pegaste una frase. O una palabra. O yo registro esto. Registre esto. Tú lo usas. Pues hay problema. Pero hasta, chiqui, bueno, tú no te acuerdas con el Buenas Buenas que quería demandar gente. Como que Buenas Buenas la creó ella. Entonces, hay que... La quemaron feo, feo, como dice el dominicano a través de las redes sociales, por ella querer hacer esta acción. Y después, ¿ella qué tuvo que hacer? Echarse para atrás. Tranquilita. Pero, señoras, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. A mí me puede seguir en Instagram como Como Buen Dominicano. En Facebook me puede encontrar como Recuerde que yo le voy a enviar un saludo. Pero tiene que decir que va por parte de Por supuesto. Si quiere vestir hermosa, lucir bien y robarse las miradas tienes que visitar a Tiendas Tivas RD. Nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Instagram como Acostúmbrate a que te miren. Jay-Z Díaz 1, Hay Luna TV 53 y todas nuestras plataformas. Es Luna TV Canal 53. Señores, nos encontramos en una próxima entrega de Ay Luna TV por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. Hey! 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 Gracias.